¡Suscríbete al canal! Debo decir que tengo muchas ganas de verte en acción. Volveré a contactar contigo cuando esté cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rico, bienvenido a Manaya. Crecí aquí, así que me encantaría darte una visita guiada de cómo tirabelo arruinó esta bonita ciudad. Tienes que acabar con estos horribles carteles, Rico. La cara del general aterroriza a la gente hasta someterla. ¡Vamos! 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 Silencia esa estúpida voz. Solo a un futuro que nos regrese a él. El miedo arde en el pecho como un corazón palpitante que nos avisa del peligro del caos. Las comisarías fueron capturadas por la DRM. ¡Recupéralas! Nunca tuviste la menor oportunidad. ¡Solicito! ¡A todas las unidades! ¡Informes de hostiles en la zona! ¡A todas las unidades! ¡Informes de hostiles en la zona! ¡Vamos, Jar verso! ¡Informes de hostiles en la zona! ¡No libren a tuacular Libros! ¡No! ¡No libren a tu canal! ¡عةat Francisco! ¡Fuera! ¡Pre 투표! ¡Nos Kazofl aussi! Las tóxicas vertidas por redes sociales occidentales enfermas. ¡Ven a quien las lee! Yo les ofrezco el antídoto. La verdad. Que empiece la función. Iniciando protocolo de búsqueda, encuentren al objetivo cuanto antes. Recibido. Se acercan refuerzos. ¡Scoff! ¡Muy bien! ¡Scoff! ¡No se doblegan! Demasiado cerca Aquí la central, objetivo todavía suelto ¡Encuéntrenlo! Hemos de romper Esos lazos que nos oprimen Y mostrarnos como fueron nuestros ancestros Unos líderes Se aproxima con rapidez Una transformación de nuestra nación Estos no son policías Son los rufianes de Tirravelo Violentos y estúpidos Dad y forjamos una nueva estrada Que guiará a nuestro ejército Por las azules razones mediterráneas Venga, nada Voy a necesitar más munición La munición es buena Fácil A la mañana Al salir al sol Respiro Miro sus tierras Y pienso en ustedes Ustedes dotan de poder a esta tierra Fácil A la mañana Les manda La fila A sus vidas Para conservar La estascidad A la mañana Arriba a la mañana Mi lucha diaria Esos batidos Llenos timer ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Sin munición! Aquí vamos. ¡Sin munición! Unidades, encuentren al rebelde. Persíganlo. Unidades, encuentren al rebelde. 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 La mejor idea que he tenido en todo el día. A un hombre armado no se le dice qué tiene que hacer. Mantendré la boca cerrada. ¡Espera! ¡Mi bolsa! Ok, vamos por esa escoria colaboracionista. Ten cuidado, no llames la atención o te descubrirán. Rico, debemos encargarnos de ese colaborador, pero el ejército no puede saber que conocemos su red de informadores. Estrella el auto para que parezca un accidente, pero no te estrelles tú. Chófer, me dijeron que esta limusina venía equipada con luz negra, así que es imposible ponerse a tono. ¡No, no, no! Lo pasaste bien, ¿eh? ¡No eres bueno! ¡Gran trabajo, rico! Porque si tienes leal libertad, me aferro a la verdad y a mi voluntad para verla. Sebastiano Di Rabel lucha para quitar la venda que Occidente colocó sobre sus ojos. Con esto debería bastar. ¿Cómo rayos hace eso? Estas... No en mis... Unidades, hay informes de violencia. Hay una nueva vacante. Aquí la central. Los refuerzos fueron enviados a la posición. Y buenoная.. ¿Qué estas haciendo? ¡Oh, hagá! Y bueno la que está haciendo, si tiene, si tiene. ¡Borra, con... Tu criticalmaking en la lista! ¡Nooo! ¡Oh, ha... D余σIONール A支持 del equipo, Nchありがとう ¡Aquí estoy! ¡Aquí la central! ¡Petición recibida! ¡Refuerzos en camino! ¿Quién es el siguiente? ¡Aquí la central enviando refuerzos terrestres a la posición! Antes del día 20 para evitar cualquier consecuencia... ¡Oye! ¡Bájate de ahí! ¡Este camión es del general, no tuyo! ¡El objetivo anda suestro! ¡Reestablezcan el contacto visual! ¡Este jueves me escucha el coronario de esta tierra! ¡Ustedes levantan defensa! ¡La agresión es... ¡Localicen al rebelde de inmediato! ¡No dejen que escape! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡A todas las unidades! ¡Reestablezcan contacto visual! ¡Me anima a insistir en cumplir nuestro destino! ¡Sean fuertes! ¡Hijos e hijas! ¡La oscuridad! ¡Mensaje a nuestros amigos turistas! ¡Bienvenidos a Medici! ¡Disfruten de las playas aprobadas por el gobierno y de nuestros cuerpos de seguridad! ¡Aquí el mando! ¡El apoyo adicional llegará pronto! ¡Venvimos contacto visual! ¡Dispérsense y busquen! Tendrás que... ...hacer lo mejor. ¡A todas las unidades! ¡Reestablezcan contacto visual! ¡Enviando refuerzos terrestres a la ubicación de inmediato! ¡Llegan tropas adicionales! ¡Oh! 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 ¡You no pasa nada! ¡Uh! ¡Ah! ¡Canga arrive una vez! ¡ Nanole! ¡Oh! Nunca tuviste la menor oportunidad. ¡Necesitamos ayuda! Enviando helicópteros al punto de contacto. Autorizando un pelotón de élite en la ubicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí la central! ¿Me reciben? ¿Qué ocurre? ¡Respondan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy preparado. ¿Quién es el siguiente? El apoyo adicional fue aprobado y debería llegar pronto a la ubicación. ¡Van tropas de refuerzo! ¡Aguanten equipo terrestre! ¡Solicito apoyo! Refuerzos en camino a la posición. ¡Eliminen al objetivo ahora! Despliegue de élite autorizado. ¡Se acercan! ¡Ese acercan! Entendido. Proporcionando personal adicional en la ubicación. La situación empeoró Los refuerzos están en camino Aviso, los helicópteros de apoyo se acercan a la ubicación Aquí la central, petición recibida Refuerzos en camino Recibido, se acercan refuerzos Uno más, mira Van tropas de refuerzo, aguanten equipo terrestre Estamos enviando apoyo terrestre a la ubicación Aquí la central enviando refuerzos terrestres a la posición Equipo de respuesta de élite de camino a la posición Unidades, encuentren al rebelde Persíganlo Aquí la central, objetivo todavía suelto El objetivo anda suelto Restablezcan el contacto visual Aquí la central Llegan tanques Enviando refuerzos terrestres a la ubicación de inmediato Llegan tropas adicionales Atención, estamos enviando tanques a la ubicación Atención, estamos enviando tanques a la ubicación Iniciando protocolo de búsqueda Encuentren al objetivo cuanto antes Localicen al rebelde de inmediato No dejen que escape Mal, todo mal A todas las unidades Restablezcan contacto visual Tras unidades Ya no No Ahí M долларов Encuentren um Encuentren al rescue Unidades Las unidades Meno Me Meno Mera C Mero Meno Meno Lo Entendido, proporcionando personal adicional en la ubicación Van tropas de refuerzo, aguanten equipo terrestre No, 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 no. ¿Quién llamó a la DRM? ¡Necesitamos más! ¡Contacto hostil! ¡Todas las unidades a estas coordenadas! ¡Estamos enviando apoyo terrestre a la ubicación! ¡Un estacionamiento perfecto! ¡Unidades, encuentren al rebelde! ¡Persíganlo! ¡Unos cuantos nos iremos después a la playa para festejar! ¡Objetivo fuera de la zona! ¡Nos inspiraste para recuperar nuestro país! ¡Rico, nos deja hacer eso! ¡Viva la revolución! ¡Rico, nos inspiraste para recuperar nuestro país! ¡Viva la revolución! ¡Rico, ¿víes? ¡Portre a la Estoy Engr Paljutswit! ¡Do de Navidad! ¡Muy bien! ¡Suscríbete a mi corazón! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aprete ese sabor! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mario! ¡Estamos afuera! ¡Abre la puerta! ¡Un sobreviviente! ¡La puerta, Rico! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Puedo entrar! ¡Abre esa puerta! ¡Aquí soy presa fácil! ¡Rico! ¡Tienes que abrir esa puerta de algún modo! ¡Tenemos la evacuación cerca de Chirila! ¡Es Chirila! ¿Estamos todos? ¡Saca a Mario de ahí! ¡Yo te cubriré! ¡Está huyendo! ¡Ataje! ¡Maldita sea! ¡Refuerzos! ¡Vamos! ¡Maneja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prepárense! ¡No! ¡Aero! ¡Por favor! ¡Bafuera! ¡Aero! ¡Aero ir! ¡Aero avance! Hay una base militar, vendrán por nosotros, tenemos que frenar a sus refuerzos, cambio. La base va a mandar tanques a perseguirnos si no hacemos algo, Rico. Simplemente pasa por el puente. ¡Genial, Rico! Usa ese helicóptero para mantener a esos bastardos alejados. ¡Rico, ¿dónde estás? ¡El camión, Rico! ¡El camión! ¡Ya casi llegamos! ¡Sigue manejando! ¡Ya vienen! ¡Oh, vaya! Parece que Dirravelo nos detesta, amigo. Toda esta gente de costa del porto. Tenemos que hacer que Dirravelo pague por esto, Rico. ¡Aquí vienen de nuevo! ¡Ya casi llegamos! ¡Que no se acerquen! ¡Nosotros nos ocupamos de las armas! ¡Tú, de la carretera! ¡Llevan por todas partes! ¡Llevan por todas partes! ¡No se acerquen, co 25$! ¡ hey! ¡ realised! ¡Bueno, 약간, cató! ¡ tu te acerquen, co 25$! ¡No se acerquen, co 25$! ¡Hey, te acerquen! ¡no se acerquen fonte! Un ejército rebelde de un solo hombre Contactos e impunidades, reúnanse en estas coordenadas. ¡Rápido! ¡Ups! ¡Aquí el mando! ¡Tenemos fuerzas adicionales llegando a la posición! ¡Fácil! ¡Iniciando protocolo de búsqueda! ¡Encuentren al objetivo cuanto antes! ¡Suscríbete al canal! 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 Las tres estrellas de la DRM del general Di Ravello se cambiaron por el orgulloso toro de la revolución de la ciudad de Chirila. ¡Sigan luchando, hermanos y hermanas! ¡Suscríbete al canal!